¿Dónde está Wilmer? ¿Dónde está Wilmer? ¿Dónde están los únicos? Wilmer, tírate un paso, Wilmer Tírate un paso, Wilmer Tírate un paso El son Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso El son Hola, no da para nadie ¡Déjame en el cumpleaños! ¡Déjame en el cumpleaños! ¡Mierda, pájale! ¡Déjame en el cumpleaños, Wilmer! ¡Wilmer! ¡Feliz compañero Wilmer! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas bendiciones! ¡Que la pasé muy bonito con todos tus amigos! ¡Porque estamos ahí! ¡Para ustedes! ¡Con mucho cariño, él! ¡Y lo único, dice! ¡Y lo único, dice! ¡Se go, se go, se go! ¡Y lo único, dice! ¡Y lo único, dice! ¡Y lo único, dice! ¡Se go, se go, se go, se go, se go! ¡Tome! ¡Se go, tome! ¡Se go, tome! ¡Muchas gracias, Urbano! ¡Urbano, de a su hermano! ¡Urbano, gracias por venir a mí, gracias! ¡Tenemos la polera! ¿Quién se la portería! ¿Quién se la pone? El poder Que se la ponga Se la ponga Se lo pone Se lo pone la bolera Se lo pone la bolera Wilber Se lo pone la bolera Wilber ¡Tirando un paso! Un paso, paso, paso Y un paso con la bolera de Nico Y un paso con la bolera de Nico Nico discoteca, hey, hey Nico discoteca, hey, hey Nico discoteca, hey, hey Después de discoteca de Nico Te amo, te presentes, mi hermano José Luis Graciguero Para usted, mi querido Jorge ¡Muchas bendiciones! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Felicidades! ¡Dónde está los únicos! ¡Felicidades! ¡Dónde está los únicos! Pero igual, sin importar que quiero ir a un profesor Y con esta habilidad, con esta expedición que tenga acá esto Que todos miren, se mandan Animan Y seamos Con su experiencia Sigan así ¿Dónde están los únicos? ¡Suelo!